¿Quién es que va? El mar es un presagio Antes cuando haces las manos tú me hacías vibrar Y si no se está Tarda en la ciudad Que sea un millón También tan rico Y llegar al mar Con la voz única Y saber intentar Ese sol morirá Como la tierra fluirá La ciudad La ciudad La ciudad ¿Cuánto te das? En hacer lluvia Antes cuando haces las manos tú me hacías vibrar Cielo del misterio De años tiempos Tiempos lejos No sé Sé Que el misterio Todo 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!